Bueno, jurado, a ver, cuéntanos un poquito más. Adelante. Bueno, cocineros y cocineras, la conseña de esta noche tiene dos objetivos muy importantes. Y en primer lugar se trata de poder cocinar estas carnes exóticas de la mejor manera. Y que queden, por supuesto, increíbles. Tengan cuidado, porque estamos hablados de cuatro cocciones completamente distintas. Pero además de la carne, que tiene que estar cocinada perfecta, les vamos a pedir algo en lo que siempre hacemos mucho hincapié. La salsa. Cualquier plato mejora con una buena salsa. Salsa que combine con el yacaré. No es un pollo, no es carne, no es un pescado. Es un yacaré. Pero hoy, como les tenemos mucha fe, les vamos a pedir que no hagan solo una salsa. Sino tres salsas. Ah, bueno. Van a tener que presentar esa carne con tres salsas diferentes. Claro, no se ponen de acuerdo para compartir, entonces quieren tres salsas distintas. Compartan, muchachos.